Bueno, la verdad es que la semana hemos estado trabajando bien. Estamos hablando del partido de Vigo donde hubo cosas muy buenas. Sobre todo la primera parte de que fue totalmente igualada con el Celta. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades. Cuando mejor estábamos y hicieron el gol pusimos a empatar y pues estuvo muy bien. Prácticamente mantuvimos al Celta en su campo y llegábamos bastantes veces a su área. O sea que en ese aspecto contentos. Luego a la segunda pues ya nos costó más sobre todo luego en los primeros minutos. Y bueno, preparamos bien el partido de mañana en ese aspecto. Que el equipo siga con esa inercia de apretar, de querer, de querer ir a la varia. Y bueno, a ver si materializamos las ocasiones. Dos días de descanso para empezar la semana imagino un poco que para liberar cabezas. Pero el viaje es matador en ese aspecto. De nueve, diez horas de autobús de ida, otra hora de vuelta, diez. Llegar casi de día aquí. Y bueno, pues es necesario un poco también el descanso del partido y del viaje. Y luego pues a partir de ahí, pues no, a preparar el partido como siempre. Y en este sentido quizá pues ahí tuvimos un poco más de dificultades. Bueno, yo creo que mucho y los campos están impracticables. Pero bueno, te adaptas y ya está. Vuelta a Orange esta jornada. ¿En tratar también volver a sus orígenes de la Murevieta de las primeras jornadas? Sí. Sí, no cada duda, ¿no? Evidentemente, es tan claro que fueron muy buenas jornadas. Sin un resultado que nosotros merecimos, pero sí con un equipo agresivo que llegaba arriba y que generábamos y que fuimos superiores al rival. No vamos a encontrar como un rival, yo creo que tiene experiencia, es un rival, bueno, que sabe cómo tiene las cosas, jugadores con mucho aplomo y, bueno, que están en una situación tranquila y, bueno, pues en ese sentido es un rival, bueno, pues que en el campo demuestra esa experiencia, ¿no? Esa comodidad, pero bueno, nosotros trataremos de que estén incómodos y de hacer un partido, bueno, pues aquí con mucho ritmo y, bueno, pues inventar ya lo que ellos. Ese saber hacer de unionistas, por ejemplo, de alguna manera, con la fragilidad un poquito ahora del equipo a nivel moral, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, pues intentando amarizar las cosas con tranquilidad, con buena perspectiva y, bueno, sacando muchísimas cosas que se están haciendo bien, ¿no? Al final ya tengo que la primera parte de lo trajo muy muy buena y, bueno, pues tenemos que seguir para darle esa continuidad y, bueno, a ver si. Conseguimos ponernos por delante en el marcador que sería importante, ¿no? Para el equipo, ¿no? Ahora mismo, tal y como está el equipo, ¿qué nos preocupa más siendo las dos cosas preocupantes? El hecho de no marcar o de no recibir tantos goles. Bueno, a ver dos cosas. Ellos son un equipo que generalmente tiene gente peligrosa, que llegan con mucha gente y buenos entrenadores. Es un equipo que domina el área rival bien. Entonces, pues ahí tienes que tener cuidado. Pero, bueno, nosotros también tenemos que darles preocupaciones a ellos y, en ese sentido, nosotros también tenemos que llegar al área. Tenemos que generar ocasiones y a ver si las llegamos, pues somos certeros, pero no necesitamos. Tenemos que tener un poco lo que venimos hablando todas estas semanas. Lo que, que sea, ya viene hasta tres cuartos, pero luego los metros finales. Sí, sí. Sí, nos falta materializar. El otro día llegamos más al área, la verdad, creo que, sobre todo, la primera parte, ¿no? Nosotros nos costó un poco más, pero la primera llegamos bastantes veces. Y, bueno, esto es, ya se sabemos del fútbol, ¿no? Ahora, pues, está costando y, bueno, necesitamos que, que nos cambie esa inercia, ¿no? Luego, igual, muchas veces llegas una solo y ganas el partido con esa. Entonces, bueno, yo creo que es importante que empecemos bien el partido, que, que, que salgamos, eh, con, con, con fuerza, con ánimo, con garra, con, bueno, portando el ritmo e intentar aprovechar las primas que llegamos a ver si, pues, nos vemos por delante, ¿no? Entonces, veremos cómo está Ulrich de Perluministas. Es un equipo que se va a adaptar perfectamente a cualquier estado. Sí, es un equipo con mucha experiencia, a ver, es con mucha promo, con mucha tranquilidad en los partidos. Tiene gente, pues, ya con experiencia también y es un equipo que no se suele desarmar y, en ese aspecto, sí. Es un equipo que, bueno, yo creo que aquí se adaptará, si puede jugar, pues, Juan, si tiene que jugar otro, otro fútbol, pues, también lo hacen. O sea que, en ese sentido, es un equipo que, bueno, se puede adaptar bien a las circunstancias del campo. ¿Cómo se le hace daño a Ulrich de Perluministas? Bueno, eh, evidentemente atacándole. Eso es así. Está claro que, que es un equipo que intentará el partido para que ellos tengan muchas llegadas, pero, bueno, eh, al rival también le puede hacer en ese aspecto, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que buscar, eh, hacerles incómodos el partido de ellos. Que les cueste llegar arriba y que, bueno, para atrás tengan que trabajar. Entonces, bueno, eh, ya no hemos venido hablando, lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos entrenado y esperemos que nos hagan. Y del lado contrario, ¿cuál es el principal peligro de Ulrich? Bueno, sobre todo eso, pues, un equipo que si dejas guardas te juega, sabiendo que si le tapas también te pueda jugar un fútbol más directo y, sobre todo, pues, en el área tiene gente buena. Bueno, suele llegar muy bien por bandas y tiene buenos arrematadores en el área. O sea, que te llevan con gente y con gente con ese bien y que arremata bien. Bueno, no hay que saber de todo el cargo, ¿no? Previsivamente será un partido en el que estar igualados en intensidad, por lo menos, será claro. Sí, evidentemente. No creo que ninguno de los dos estemos... Nosotros porque queremos y ellos porque imagino que también querrán, bueno, pues, sumarse a la parte más alta de la tabla y... Y vienen con esa tranquilidad un poco, ¿no? Pero, bueno, nosotros evidentemente estamos en casa, estamos con necesidad y también desde el primer momento tenemos que, bueno, demostrar que queremos ir a otro partido. Gracias. Gracias. Gracias.